Bueno, estamos, colectora, autovía 5, gran cantidad de explosiones, en la parte de atrás de Agrale, una de las fábricas o autopartes de camiones. Bueno, estamos viendo la gran cantidad, el humo, que es impresionante, es impresionante. Grande, grandes explosiones, grandes explosiones, está llegando la policía, está entrando. Bueno, obviamente mucha gente, por la razón de que la gran cantidad de explosiones que, como si fuera un polvorín, impresionante. Ustedes la están escuchando, acá nos están diciendo, está la gente de la municipalidad, dice que nos vayamos, porque es muy peligroso. Pero bueno, acá estamos viendo la gran cantidad de explosiones que están en ese lugar, mucho fuego. Bueno, la cantidad de... Ustedes la están escuchando. 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 Gracias por ver el video.